¿Cuántas veces te pasó que ibas en la moto y te quedaste sin combustible y no tenías más? ¿O te está quedando muy poco? ¿O querés tener el combustible de mejor calidad? Bueno, en este video te vamos a estar diciendo cómo farmear combustible infinito en este juego. Así que vámonos para el video. Bien gente, estamos acá y obviamente que tenemos muchas opciones de combustible y sabemos que el combustible de la moto es importante obviamente para no quedarnos a pata y para que también después nos va a estar pidiendo para otras cosas. Si nosotros apretamos la letra G nos figura dos tipos de combustible. Le podemos dar el combustible común o le podemos dar el combustible premium. ¿Cómo o dónde se consiguen estos combustibles? Bueno, una opción fácil y rápido es obviamente tener tu casa cerca de una carretera. Sabemos que en la carretera tenemos estos baúlos de autos donde vamos a estar pudiendo conseguir partes interesantes para reciclar y obviamente usar en la construcción de nuestras cosas. Y después tenemos también obviamente el combustible. Fíjense que en este lado de la carretera tengo cuatro autos juntos. Esto es un loot que respawné a cada cuatro horas igual que los cofres de la zona. Entonces constantemente podemos venir y estar looteando estos baúles de los autos. Pero obviamente que uno no quiere estar looteando baúles de autos todo el tiempo. Pero fíjense que estoy en la carretera cerca de lo que es mi casa. Entonces voy, agarro los autos, vuelvo y así constantemente y hemos podido tener mucho combustible de los autos. Esos autos están en todos lados del juego. Siempre sobre las carreteras vamos a encontrar estos vehículos. Obviamente que hay que buscar una zona como la que estoy yo que hay cuatro autos juntos para poder lootearlo de más cantidad y no tener que estar recorriendo. Pero si tenés ganas de salir a recorrer obviamente lo que es las carreteras vas a estar consiguiendo todo eso. Recuerden que subimos un video de la granja de ácido que se va produciendo acá. Fíjense que como vamos generando ácido con la granjita de ácido. Tienen el video dentro del canal junto con otras guías. Pero en este caso vamos a estar hablando de la granja de petróleo. Para eso necesitamos estar obviamente en una zona de petróleo que en este caso es acá. Fíjense que todo lo que se vean como manchas negras es petróleo. Esta zona que estoy yo hay petróleo. También tenemos, bueno hay muchas en el desierto. En el desierto hay muchas zonas con petróleo además de que son zonas de nivel alto. Fíjense acá tenemos otra. Entonces es importante encontrar una zona con petróleo. El petróleo se ve así como está acá. Fíjense que tenemos pastito común de este lado y acá tenemos pasto que está sucio. Después si miran un poco más acá lo van a ver un poco mejor. Se ve bien el petróleo, el crudo. Fíjense que toda esta zona está todo con petróleo. Fíjense, bueno además de que hay mucha contaminación hay mucho petróleo. Todo el piso cuando está de ese color negro es porque hay petróleo abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es desbloquear la bomba de agua. Que en este caso las bombas de agua van a estar desbloqueando obviamente petróleo en lugar de agua. Estas bombas de agua las conseguimos en los memetics. Acá a la izquierda en la tercera opción de logística. Abajo de todo tenemos lo que son las bombas de agua. Water pump, tenemos la grande y la chiquita. Las chiquitas sirven para llevar agua de abajo hacia arriba. Las otras son para extraer el agua. Lo conseguimos ahí. Obviamente que estas bombas de agua necesitan electricidad. En este caso le puse paneles común. Pero si ustedes quieren hacerlo obviamente más óptimo. Lo que tienen que hacer es crear un panel eléctrico de mejor categoría. Si recuerden que también a medida que vayan avanzando en el juego van a tener distintos paneles. Tenemos los BIOS, el avanzado y el común de los BIOS generadores. Que esto le pones comida, materiales básicos y generan energía. Tenemos los paneles solares que el común y el avanzado. Y tenemos de agua. Si están cerca de algún arroyo pueden poner esto que funciona con agua. O este que funciona en zonas con contaminación. En este caso vamos a estar poniendo uno de los comunes. Porque total es a modo de prueba. Yo no me voy a quedar instalado acá sinceramente. Y entonces conectamos el panel. Si recuerden que este lo conectamos ahí y podemos conectar este a ese. Entonces ahí ya los dos van a estar con electricidad. Y estos fíjense que ya están funcionando. Y lo que va a estar haciendo esto es estar farmeando cada 5 minutos estas latas de barril crudo. Si estas latas de barril crudo las tomamos. Y fíjense la cantidad exagerada de barril que conseguimos. Y esas latas de barril crudo las tenemos que colocar en esto. Si lo veía puesto acá abajo. Porque había intentado conectar eso a esto. Si fíjense que podemos conectarlo ahí. Pero este no conecta pipe. Si este solamente conecta electricidad. Entonces es una F. Yo pensé que había una opción de poder farmear las latas de crudo. Y llevarlas directamente a eso. Si por eso es que había hecho esto así en altura. Si esto nos hace falta estar así en altura. Lo puedes hacer a nivel del piso. Y tranquilamente si era un cuadradito chiquito. Cuantas más bombas de agua tenga. Obviamente mejor va a ser la recolección de estas latas de crudo. Y esta lata de crudo hay que ponerla en el refinerado. Fíjense que acá nosotros tenemos dos opciones. Podemos poner el combustible común. Y el combustible común me va a estar dando combustible del bueno. Este que tenemos acá. Fíjense que ahí lo tomamos. O nosotros podemos poner estas latas de crudo que conseguimos recién. Depositamos esto. Y cada una hora nos va a estar dando gasolina. La gasolina común. Entonces obviamente lo mismo. Tenemos que tener los extractores que saquen latas. Cinco o seis extractores que saquen latas de crudo. Para estar optimizando los tiempos. O esas latas de crudo las tenemos que poner en este refinamiento. Que lo mismo. Uno, dos, tres refinamientos. Para poner muchas latas de combustible. Y esas latas de petróleo se van a estar haciendo combustible. Pueden tener dos haciendo eso. Y una tercera haciendo combustible. De combustible común a combustible premium. Que sería lo ideal. Porque el tiempo que demora esto es mucho. No hay opción. Esto sí o sí hay que hacerlo manual. El tema de retirar de acá. Se quedó sin energía por el tema de que conecté esto allá. Por eso es que tienen que usar paneles solares de mayor categoría. Porque este ya te consume toda la energía de las tres cosas. Entonces lo que sí tienen que hacer manual. Es el tema de sacar el crudo de las bombas de agua. Y colocarlas en el refinamiento. Porque eso no hay una forma de hacerlo manual. Pero es una granja sencilla, chiquita. Sí, solamente ocupamos en tres cositas. El generador eléctrico, las bombas de agua y el refinador. Que el refinador está también en Memetix. Sí, pero está en la primera opción de infraestructura. Y acá en el nivel 2. Sí, el refinamiento de combustible. Por más que acá tenga otro dibujito. Sí, que nada que ver con lo que vemos realmente. Este es el refinamiento. Sí, se consigue fácil. Y es así como funciona lo que es la granja. Extracción. Sacan lata de petróleo. Sí, le damos energía. Y ese petróleo que sacamos lo ponemos en el refinamiento. Y es así como funciona la granja de combustible. La granja de petróleo. Sí, sencillo, facilito, rápido. Y obviamente que recuerden que en la descripción de los videos. Tienen el link de Discord para que puedan insumirse. Van a estar recibiendo la bienvenida en este canal. Y un poquito más arriba del canal de bienvenida. Van a tener el canal de canales y roles. Donde van a poder reaccionar al emoji. De Once Woman. Sí, reaccionando a esto. Se te va a dar el rol exclusivo de Once Woman. Donde acá a la izquierda. Un poco más abajo. Vas a poder ver los canales de Once Woman. Donde vas a tener información importante. Todo lo que sea novedades. Sobre el lanzamiento de teléfonos. Todo lo que sea importante. Un canal general. Donde vas a poder charlar con amigos. Buscar gente conocida. Y un canal de clan. Donde vas a poder estar coordinando con otra gente. Para unirte a un clan. Para hacer misiones y demás. Todo eso en el Discord de mi comunidad. Que espero que te sumes. Y que dejes like. Suscribas al canal. Y ayudes a compartir para seguir creciendo. Gracias por el apoyo. No te robo más tiempo. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande. Se cuida.